¿A dónde vamos a ir a caminar? A Puyén, te jodos. Nos vamos a Puyén. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Acá estamos nuevamente en Puyén. Vamos a hacer otro sendero hoy. La vez pasada, en el video anterior, que lo pueden ya ver en el canal, fuimos hasta el monasterio abandonado, pasando primero por Bahía del Desafío y Bahía Las Percas. Ahora vamos a hacer otro sendero. También tenemos el sendero piedra pintada, pero vamos a ver si podemos llegar hasta la Condorera. Podemos pegar una vuelta y bajar por allá abajo, pero vamos a ver qué nos depara. Si podemos dar toda la vuelta o subir y bajar por el mismo lugar. Ahora estoy esperando a Sashi, que fue hasta el baño. En la semana hubo un par de días que llovió, y arriba en la montaña, en la parte alta, nevó un poco. Así que seguramente nos vamos a encontrar con algo de nieve y viento siempre en Puyén. ¿Y cómo venés? ¿Qué te parece el lugar? Hermoso, la verdad, es la primera vez que vengo y re lindo. ¡Gracias! 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 Miren la vista. Tremendo lugar. La cumbre del Cerro Puyén. En la cima a 1.500 metros de altura. Y empezás en la orilla del lago a los 200-300 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Cuánto tiempo de camiones llegamos? No sé. Creo que 4 horas. Igual veníamos tranqui. Mi mamá quedó un poquito más abajo. Se cansó y nos quedó esperando ahí. Un poco más abajo. Pero sí se hace súper difícil la parte de acá llegando. Esta es la parte más difícil. Esta parte es más tranqui. Esta parte de acá, el último tramo para llegar a la cumbre se hace largo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos abandonaron los cóndor, no aparecí ninguna No importa, no importa porque miren la vista Tremenda vista que nos regala el Cerro de Puyén Y el lago de Puyén Para venir a quedarse un buen rato en silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!